Si no quieras ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos y nadie ni siquiera visitaron Nadie quiere consolarme en mi interior Y desde el día en que lo viste Siento luces en mi pecho Que siempre canta lo que has hecho De mi pobre, de mi pobre corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!